Bueno, entonces muchachos, ciertas matrices tienen una estructura que puede ser empleada para solucionar con menos cálculos, o sea, este tema de la reducción gaussiana pues es bastante costoso porque requiere hacer operación en todas las filas y tiene muchos errores de redondeo cuando operamos con números pequeños resulta que vienen las optimizaciones, yo les decía que la librería está optimizada por debajo y una de las optimizaciones es en el caso de los sistemas diagonales que es un sistema diagonal, básicamente que aquí tienen ceros y tiene la diagonal diferente de ceros y la diagonal encima y la diagonal por debajo son diferentes de ceros se llama un sistema diagonal esta es una de las tantas optimizaciones que hay, pues para evitar esos errores tenemos la eliminación, pues es muy sencilla, puede hacerse con una fórmula directamente miren, o sea la eliminación realmente no tiene mayor cosa básicamente es la que sale de aquí esta es R2' sino que no quiero entrar mucho en detalle en esos cálculos quiero llegar hacia el final para mostrarles algo porque esto es pues pura matemática realmente muchachos, al final solo con una pasada tenemos este sistema solo con la diagonal de arriba y obviamente pues esto que ha sido operaciones entre filas no, columnas no, entre diferentes filas coger la fila 2, restarle la fila 1 y así ¿me siguen? esto es lo que han hecho acá es que realmente aquí no hay mucho ¿cómo les explico? o sea, no quiero entrar en detalle de esto porque esto es una operación entre filas esto no tiene gracia si me siguen ahí, es coger fila por ejemplo ¿cómo elimina usted este este factor? o sea, ¿usted cómo trabaja este factor de aquí? muchachos, ¿ustedes cómo trabajan este factor? o sea yo tengo F1, F2, G4, ¿cierto? por ejemplo, una matriz diagonal es algo así 1, 4, 0, 0 3, 2, 4, 0 luego viene 0 2, 3 esperen, yo la miro bien sí, ahí vamos bien 2, 3 bueno, esta es la diagonal 4 y la última sería 0, 0, 3, 4 por ejemplo esto es una matriz diagonal miren que solamente tiene las 2 las 3 diagonales entonces el primer objetivo ¿cuál sería eliminar? sería eliminar este 3 luego eliminamos el 2 y luego eliminamos el 3 ¿cómo se hace eso? operando filas ¿vale? como lo hicimos no quiero entrar en detalles con eso porque eso es coger una fila y restarla con otra por un factor listo ¿y luego qué hacemos? vamos abajo y luego arriba y miren este es el paso hacia abajo el paso hacia abajo llegamos a esto eliminamos toda esta diagonal y nos queda ¿qué? ¿de diagonal? de arriba pero obsérvense algo interesante como esto es 0 y esto es 0 estas no han sido afectadas ¿lo pillan? ¿lo ven acá? estos son los originales y luego ¿qué hacemos? vamos hacia arriba miren y al final y al final ¿qué obtenemos? esto se nos vuelve ¿qué? 0 y ya obtenemos la matriz diagonal o sea con un paso hacia abajo eliminamos la diagonal de abajo y luego eliminamos la diagonal de arriba pues esto es mucho más barato de lo que estamos haciendo y reduce sobre todo las operaciones con multiplicaciones esa es la ventaja de los sistemas diagonales quédense con eso a mí no me importa ¿qué operaciones hicieron ahí? quédense que sencillamente cogieron una fila y le sumaron una constante por la otra fila y ya está ¿listo? la primera fila se utiliza para la segunda la segunda se utiliza para la tercera y la tercera se utiliza para la cuarta ¿estamos ahí? no quiero entrar en detalles con eso ¿listo? o sea ahí pues muestran todo el proceso pero quédense con eso ¿listo? ¿estamos ahí? y miren esto es un sistema diagonal ¿sí? mírenlo acá ¿por qué? ¿aquí qué hay? cero, cero solo están vivas las dos diagonales hay estrategias para llevar cualquier sistema a una forma diagonal ¿vale? ¿estamos ahí? ¿todo está bien? bien aplicamos la primera solución y miren entonces ¿qué eliminamos acá? diagonal diagonal ¿cómo eliminamos eso? está la fila 1 la fila 2 la fila 3 y la fila 4 ¿la fila 2 a qué va a ser igual? pues es muy sencillo a fila 2 más ¿qué? ¿cuál sería la constante para eliminar este menos 1? sería la fila 1 dividido 2.04 ¿si la pillan? o no o sea con esto mato esto ¿por qué? 2.04 de 2.04 ¿cuánto da? 1 ¿estamos de acuerdo? cero bien ¿cómo hacemos? obviamente este valor ya está modificado ¿cuál sería la fila 3? la fila 3 sería fila 3 más una constante por fila 2 le pongo ya fila 2 prima pues porque ha sido modificada listo ¿y la fila 4 qué sería igual? a fila 4 más una constante ¿por quién? fila 3 prima le pongo prima porque ya han sido modificadas listo es para indicar que son diferentes ¿estamos ahí? bien ya con este paso matamos esta diagonada y luego la fila 3 ¿cómo la calculamos? a partir de la fila 4 entonces nos da que fila 3 doble prima va a ser igual a fila 3 prima más constante por fila 4 prima ¿estamos ahí? y bueno ¿y con eso qué eliminamos? lo de arriba con eso reducimos el número de operaciones porque siempre va a ser de la fila hacia abajo y luego hacia arriba eso es lo que quiero que se queden ¿estamos ahí? pasarla toda la vía diagonal ¿sí? pero a veces hay cálculos que pasándola diagonal son complicados o sea no siempre bueno y para eso se entraría algo que se llama factorización LU pero esto tiene su esto tiene su sí esto es largo ¿sí? o sea la factorización LU trata de transformar una matriz A a una matriz L por una matriz U ¿sí? pero esto hay que revisarlo con mucho cuidado y pues como yo les mencioné había acabado un poco más temprano porque pues tengo que ahorita un compromiso de las seis y media pero bueno no altera mucho ¿sí? normalmente nos quedan tres clases y nos quedan dos temas de hecho la última clase va a ser sí o sí cortito ¿sí? porque realmente me falta esto y me falta interpolación y chao el curso es corto realmente sí el curso realmente es corto bueno muchachos vamos a hacer entonces ¿qué? el resumen ¿qué fue lo último que vimos? ¿triagonales? 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 no tridiagonal tridiagonales listo gracias por la corrección entonces ¿qué es? entonces ¿qué es una matriz diagonal muchachos? ¿qué es una matriz diagonal? es una matriz exactamente cuya cuya diagonal cuya diagonal y sus diagonales vecinas por así decirlo ¿son diferentes? ¿de qué? de cero entonces vamos a ver un ejemplo y a ver ¿no tiene matriz acá? no ¿tabla? oh sí oh me gusta oh sí 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 así está mucho mejor bien dos tres y metemos cuatro por ejemplo una matriz diagonal ¿qué sería? cuatro tres aquí sería cuatro dos cuatro aquí ¿qué sería? tres dos tres dos tres voy a correrla un poco más para acá sí se puede lo maluco es que yo no he aprendido cómo configurar estos tamaños por defecto luego reviso esto es una matriz diagonal y luego ¿qué tenemos acá? dos ocho por ejemplo ¿lo ven ahí? esto es una matriz diagonal ¿el resto qué son? ceros ¿estos estamos ahí? esto es una matriz diagonal ahora bien ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá muchachos? entonces las operaciones se reducen a dos pasos de arriba hacia abajo para eliminar diagonal inferior y de abajo hacia arriba para eliminar ¿quién? diagonal superior entonces fila uno es igual a fila uno más constante por fila dos ¿este qué va a ser? fila prima ¿no? ¿luego qué viene? fila dos prima es fila dos más qué? sería ay perdón esto es fila dos prima es igual a fila es hacia abajo qué pena luego fila tres prima ¿a qué es igual? a fila tres más constante por fila dos prima porque ya se ve modificada luego fila cuatro prima es igual a quién? a fila cuatro más constante por fila tres prima ese es el paso hacia abajo y luego viene el paso ¿a dónde? el paso hacia arriba ¿cómo es el paso hacia arriba? fila tres doble prima es igual a fila tres prima ¿cierto? más una constante ¿por quién? fila cuatro prima luego fila dos doble prima es igual a fila dos prima más fila tres prima doble prima y fila uno prima porque no ha sido modificada es igual a fila uno ¿cierto? más constante por fila dos doble prima hacia abajo y luego hacia arriba o sea en dos pasos y le queda la matriz ya con las costanas ¿vale? ¿qué ganan si hay con esto? ¿qué ganan? es muy sencillo reducir las operaciones buscando qué reducir el de redonde ese es el objetivo ¿vale? o sea estos temas muchachos no los miren por calcular la matriz mírenlo es por la utilidad que tiene en cuestión de análisis numérico o sea por eso yo no entro en detalles a mí no me importa que sepan calcular eso sino que ¿para qué sirve ese método? ese método sirve sencillamente reducimos las operaciones buscando reducir el error de redonde ese es el objetivo no tiene otro objetivo ¿sí? ¿estamos allí? ahora bien sistemas triangulares hay muchísimos sobre todo en hidráulica en hidráulica hay muchos sistemas de hecho yo tuve la oportunidad de este curso de métodos numéricos en el año 2015 que lo di pero bueno si tenía ecuaciones diferenciales de dárselo a los de alimentos y pues nos metíamos por ese lado sobre todo en compresión cuando ellos comprimen y sacan jugo de fruta eso tiene unas ecuaciones diferenciales y salen sistemas así entonces pues se vuelve muy fácil y resolucional con estos métodos o bien cuando ellos tienen que calcular caudales porque las máquinas tienen que calcular caudales y el caudal depende de lo que está mezclado ahí del pH que tiene eso y de la viscosidad que tiene eso entonces eso depende de qué va a salir qué problema va a tener inclusive con eso se puede determinar si nos puede dañar el líquido que estamos pasando por ahí o sea eso tiene una utilidad por ese lado o sea por eso que los de alimentos ven matemáticas especiales que son matemáticas de fluidos y sobre todo de fluidos viscosos un fluido viscoso es pues que tiene mucha viscosidad hay quien considera la fricción con el tubo ¿sí? normalmente los los mecánicos ignoran la viscosidad bueno excepto cuando están en referación ¿sí? bueno porque es estas cosas porque pedí este curso en Cali se llama métodos numéricos así y pues se lo ofrece a ingeniería de alimentos se lo ofrece a industrial y se lo ofrece a mecánica y a eléctrica pero el curso de eléctrica uy es de variable compleja porque resulta que esas tensiones eso es en el plano imaginario la eléctrica la matemática es pesada o sea la eléctrica que viene acá el profesor de métodos numéricos tiene que saber de variable compleja tiene que saber tengo que saber ¿cómo tiene? tengo que saber ¿yo? ¿por qué? a ver ¿cuál es usted? pero si me ponen por un curso pero me gusta o sea la vaina es que es uro pero me gusta ¿sí? este curso me ha gustado mucho pero lasimosamente para yo de noche si no no le pego ya por mi propia lo que pasa es que la tecnología es alternante ¿no? ustedes son el diurno el siguiente semestre es nocturno no la tecnología electrónica es solo nocturno pero ya están gestionando para vivir la diurno o sea es que viene más gente están en ese proceso ahí les cuento están pidiendo permiso al ministerio de educación para poderla ofrecer diurno no es que la idea muchachos acepten eso en el plan ustedes han leído el plan de la universidad 2025 2035 la idea es pasar de los 45 mil estudiantes que tenemos para el 2035 pasar al doble alrededor de 90 mil estudiantes ese es el objetivo no en todos entonces todos los hijitos tienen que aportar cuál es el problema pues infraestructura quizás bueno está siendo grado quizás yo en mi ignorancia pensaría que una buena estrategia para pailar eso mientras la infraestructura porque la infraestructura se demora se va a pedirle permiso al ministerio de educación que eso se podía hacer para ofrecer modalidad virtual o modalidad híbrida mientras mientras a organizar los espacios eso está eso está retrasado bueno muchachos preguntas sobre la clase bueno muchachos aterrizando el niño recuerden que esto tiene un resumen que hicimos hoy primera parte de qué hablamos en la primera parte hablamos de error de truncamiento en cálculos infinitos se analizó que el caso de la derivada con respecto al tamaño de quién del h h pequeño mete qué error y h grande de truncamiento por ningún lado por ningún lado o sea no puedes ganar o sea básicamente la la primera ley de la termodinámica le dice que no puedes ganar y la segunda ley le dice ni siquiera puedes empatar o sea la primera ley de la termodinámica te dice y aplica aquí no puedes ganar y la segunda ley de la termodinámica te dice no puedes empatar tampoco entonces aquí lo mismo no puedes ganar reduciendo el tamaño porque tenemos error de redondeo y tampoco puede empatar aumentando el h porque le metemos error de truncamiento lo pillan ahí eso sí es pregunta fija en el examen un ejemplo les puedo poner un ejemplo obviamente diferente y bueno y tengo un h allí qué pasa si el h lo incremento se incrementa el error de truncamiento se reduce el error de truncamiento se incrementa el error de redondeo o se reduce el error de redondeo recuerden que ustedes tienen la opción de no marcar y aquí ya tengo el script full para tener preguntas de no marcar ya lo probé no porque eso está implícita muchachos no tengo o sea en el formato no tengo espacio para meter seis la sexta está en sus corazones bueno qué vimos en la segunda parte el tema de la sistemas lineales tenemos a qué Jordan ¿cuál es el problema? tenemos errores de qué redondeo en las operaciones sobre todo cuando tenemos datos con decimales pequeños o sea puede ser 1.00001 o un decimal pequeño entonces me voy a cualquier entero con decimales pequeños tenemos errores de redondeo y tenemos errores de truncamiento ¿cuándo? por la selección de la cifras significativas y esto puede ser este último puede ser preocupante darnos un resultado ¿sí se acuerdan? bueno les mostré el cálculo del x a partir de x1 a partir de x2 bien ¿qué fue lo último que vimos? y se aplican ciertas estrategias para reducir el error de qué ¿cómo es el caso de las matrices triangonales? que se busca en dos pasadas llevarlo a la forma de Gauss Jordan ah bueno y no faltó el determinante ¿no? recordad un sistema se puede solucionar tiene solución un coloráleo sí o sí sólo sí el determinante es qué diferente de cero cuando tenemos el sistema en la forma Gauss Jordan es multiplicar ¿qué? la diagonal ¿vale? es un igual el test ¿listo? el determinante debe ser diferente de cero siempre ¿estamos ahí? ¿todo está bien mucharejos? very good ¿está bien? tres diagonales bueno esto fue lo que hicimos hoy en general mucharejos entonces pues no como les mencioné también un poquito antes le voy a hacer algo ahora entonces igual ya no nos falta mucho tema realmente termino este tema y ya viene el último ¿ah? vamos a la materia y no hay que ir recuerden que la otra semana sí hay examen ya si ataca flexibilidad pues se corre una semana más y así hasta que no es la siguiente bueno muchachos entonces es bueno que estaré pagando lo que no